Quiero reiterar una vez más la frustración, el dolor ante el incumplimiento del gobierno. Una vez más que las palabras parece que se las lleva el viento. Que el presidente anuncia algo y después se echa para atrás. Yo creo que aquí tiene nombre y apellido. La UDI jamás ha aceptado el derecho a voto de los chilenos del exterior. Y es triste porque más allá de los principios democráticos, de ampliar la democracia, de lograr incluso mayor representatividad, aquí lo que cuenta es el pequeño cálculo electoral.